y ampliamente le hemos compartido esta denuncia que Semarnat hizo en contra de Grupo México en la Fiscalía General de la República en la delegación Sonora por el derrame del seis de agosto de dos mil catorce del seis de agosto de hace nueve años de hace nueve años eh Francisca García, integrante de los comités de Cuenca Río Sonora está con nosotros esta mañana Francisca, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias a Dios bien, Juan Carlos, y pues con esta noticia, ¿No? Sí. Bueno, gran noticia para nosotros los los afectados. ¿Qué implica, Francisca, esta esta denuncia penal contra Grupo México en la lucha que han realizado ustedes por nueve años? Pues mira, ahorita yo no te sabría decir en en qué sentido viene la demanda penal, pero para nosotros ¿Qué implica? Que vamos a tener justicia eh a nueve años, ¿Por qué? Porque nosotros siempre demandamos que no se había hecho la remediación, que fue una simulación, y que y que esto para nosotros lo de la demanda es que le pongan un alto a la impunidad y a la empresa, y que la empresa pague por lo que hizo. Sí. Que la empresa sea responsable y pongan las treinta y seis plantas que se comprometió en el fideicomiso, y la clínica de uveas, porque afectados hay muchos de la contaminación. ¿De qué manera puede remediar Grupo México esto que ocurrió hace nueve años? Ya nos mencionaba Francisca García, la clínica, las plantas potabilizadoras, es reversible lo que ocurrió en dos mil catorce en materia de presencia de metales pesados en el agua, en la tierra, es reversible en incluso en el ser humano? No, no es reversible, en el ser humano nunca va a ser reversible, porque porque ya los los metales están bioacumulando pues a nueve años, ya la población tiene metales pesados y hay afectación en la salud. Yo creo que que eso ya es irreversible, los metales pesados ahí van a estar por un largo tiempo, no sé, en las plantas y en los sedimentos, no sé cómo se podrían eliminar esos metales pesados, ¿verdad? Pero en las personas, que es lo más importante, y en el agua no sabría decirte cómo, cómo podrían sacarlos, pues no, lo que sí estamos demandando es la clínica, porque afectaciones en la salud las tenemos en la mayoría de las poblaciones. Sí. Entonces, eso es urgente, la clínica, la atención a las personas en su salud, y el agua, ¿no? Agua a través de las plantas potabilizadoras y la clínica, esto ya se había, Francisca García, esto ya se había comprometido desde dos mil catorce, desde la creación del fideicomiso, ¿por qué no se instalaron las plantas potabilizadoras y por qué no se instaló la clínica en Ures como se pretendía? Ah, porque por la corrupción, por el por el por por la falta de de ético de compromiso de la con agua y de COFEPRIS, porque ellos hicieron el fideicomiso, ¿verdad? Hicieron el comité técnico, sesionaron, si recuerdas la 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 empresa estaba como, como estaba suspendida, pues. Entonces, ¿qué hicieron? Para el dos, para finales del dos mil catorce, ya habían levantado la veda, ya todo, pum, entregaron, entregaron todo, le entregaron como que ya había remediado la 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 empresa, pues, ¿no? Entonces por eso no se siguió con lo de las plantas, porque ya dieron por hecho de que ya había, ya había sido la remediación, no sé si recuerdas que se hablaba de polígonos, eran cinco zonas, la zona uno, la zona del dos al cinco, habíamos personas, y ahí no se hizo nada de remediación, siempre fue la simulación, como siempre lo dijimos, que se fue pala, y carretilla, y sacaban, y ahí dejaban en los estadios, nunca se supo a dónde se llevó ese material. Entonces, ¿por qué no se hizo? Por la complacencia de los de los funcionarios de aquel entonces, ellos no permitieron que se hiciera esto, porque permitieron que se cerraba el fideicomiso sin haber, tan siquiera había puesto una planta potabilizadora que funcionara. Sí, implica esta demanda de Semarnat a Grupo México, reparación del daño económico a los pobladores del río Sonora. Pues, mira, te digo, no sé en qué sentido venga la demanda, pero la ahí la Semarnat, en el estudio que hizo, sí, sí, sí dice que hay una pérdida económica por 20 mil millones de pesos, entonces yo no sé cómo van a remediar, cómo van a, cómo van a, cómo le van a dar solución a eso, no sabría decirte, ¿no? Nosotros lo que estamos demandando ahorita es nuestro, nuestro derecho a la participación en el plan, en el plan de remediación que hagan, en la defensa de nuestros derechos humanos, que tenemos derecho a un medio ambiente limpio y sano, y a la salud, ¿no? Y a tener agua limpia. En ese sentido, nosotros esperemos que venga así la demanda y ya lo demás, lo económico, pues ellos sabrán, no, no sabría decirte, ¿no? Sí. Nosotros demandamos agua limpia y salud. Francisco García, integrante de los comités de Cuenca del Río Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. No, gracias a ti, Juan Carlos, por siempre darnos voz en estos nueve años y pues, muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.